Tenés este partido con River, recordándonos de tu pasado en Boca, ¿no? Sí, bueno, pero hoy mi presente es Godoy Cruz, más allá de que siempre uno está identificado con Boca y el clásico rival de toda la vida que es River, y bueno, especial por el hecho de la importancia que tiene, lo que significa para nosotros poder jugar con un rival del nivel de River, y bueno, esperemos que sea un lindo partido y que lo podamos aprovechar, sabiendo que es de los equipos que quiere tener protagonismo en el campeonato y está ahí arriba. River va a salir a proponer, obviamente, con la necesidad de tener que ganar, capaz que se van a generar los espacios y esos son los partidos donde a Godoy Cruz le sirve, pero bueno, hay que manejarlo inteligentemente sabiendo que River tiene jugadores desequilibrantes y hay que tener una mayor atención.